Hola amigos de MisVenezuela.com Este es el video que no quería grabar, mi video de despedida Quiero agradecer a toda la organización MisVenezuela A los profesores, al profesor Briseño, a la profesora Gisela, el profesor Yugi La profesora Carmen Julia, todas esas personas que estuvieron detrás de nosotras Espero que sigan pendiente de que me sigan apoyando No sé cuánto tiempo manejen la cuenta del Twitter Pero estaré pendiente para decirles cuál es mi cuenta personal Y estén pendientes ahí de todo lo que voy a hacer ¿Qué va a pasar con Neris Díaz? Mis portuguesas 2012 ¿Qué va a pasar con Neris Díaz? Los quiero muchísimo, gracias por estar ahí pendiente Gracias por estar pendiente de la página MisVenezuela y de estar revisando mi perfil Gracias por haberme otorgado la banda de Mis Interactiva De verdad, los quiero muchísimo Ese cariño y ese amor que recibo todos los días por el Twitter Esas bonitas energías, esos mensajes de buena vibra De que tú puedes, tú lo vas a lograr De que tienes mucha fortaleza, de que nos encanta tu originalidad O cualquier cosa así que a uno le pone los ojitos brillantes Y que te hace agradecer el estar aquí y el estar, la experiencia que estamos viviendo en esta gran escuela Mis portuguesas 2012 se despide de ustedes Los quiero muchísimo, no me olviden Amigos, los invito a que estén ahí en mi perfil Y que le den click a cualquiera de los videos que están ahí Para que vean cómo fue mi preparación en el Mi Venezuela El de los ensayos, el de la gala interactiva El de las fotos, el de bailando Cualquier cosa, cualquiera de los videos El de la pasarela Para que reviven un poquito lo que fue mi experiencia Es más, si pueden le dan click a todos los videos Y ven toda mi experiencia en el Mi Venezuela